Seguido me etiquetan en este tipo de videos, donde personas de la India preparan la comida de una manera, pues no tan higiénica. Algunos dicen que no pasa nada, pero sí, sí pasa. De hecho, es una de las principales preocupaciones del gobierno de la India. Ha tratado varias veces de implementar programas para remediar ese tipo de higiene, pero pues es muy arraigado en su cultura y batallan para hacerlo. Obviamente estos videos son casos extremos y por eso se vuelven populares, pero por ejemplo, hay estudios que demuestran que el 89% de las personas que preparan los alimentos en la calle, pues carecen de la higiene mínima adecuada. El 71% no se lava las manos. Solo el 27% de los localitos de los puestos tienen higiene adecuada para preparar alimentos. El 19% compra la leche, la carne, las verduras, en lugares que también carecen de higiene para su venta. Y el 18% no lavaba adecuadamente los utensilios de trabajo. Y pues los microorganismos más secuentemente encontrados son los honguitos, los vacilos, los estafilococcus, los tridium, vibrio, campilobacter, listeria y salmonella. Y no, no se acostumbran ni su sistema inmunológico agarra defensa.